... Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición del Panorama Regional desde la ciudad de Belville a través de Unidos Televisión para todo el mundo a través de redes sociales el pasado lunes por fin y con mucha expectativa muy positiva al final se desarrolló el quinto encuentro Feria de los Sabores del Mundo en la localidad de Morrison y estuvimos hablando con el Intendente Gustavo Raytano acerca de lo que fue el impacto de ver muchísima gente junta hubo más de 8.000 personas que se dieron cita a esta jornada en donde hubo música, sabores de distintas tierras y también el acompañamiento de una comunidad que le dio el sí a una propuesta del municipio de Morrison La concurrencia ha sido muy buena, excelente diría yo así que bueno, la verdad que sí, estamos muy conformes, muy contentos el objetivo se va logrando año tras año que es hacer que esta feria se regionalice sea una fecha en la región y bueno, vamos tratando de mejorar en la organización en la presentación de los distintos espectáculos así que estamos muy conformes porque la concurrencia ha sido la respuesta del pueblo en general con la participación de las instituciones y al mismo tiempo la concurrencia de Morrison y de la región ha sido excelente Da la impresión que se amplió la cosa, ¿no? Se ha ampliado, sí hemos tenido muchos stands tanto de artesanos como de comida a último momento se van sumando a los que ya teníamos, se han ido sumando y bueno, lamentablemente ya no teníamos más espacio y tuvimos que empezar a rechazar los ofrecimientos que teníamos pero bueno, esto no hace más que demostrar de que vamos ampliando, de que vamos mejorando y de que todo el mundo quiere participar por la gran concurrencia y participación que tiene esta feria Bueno, precisamente se ha notado una concurrencia mayor que en otras oportunidades Sí, exactamente nosotros el año pasado esta es la quinta edición el primer año de nuestra gestión no lo pudimos organizar por la pandemia en el segundo año pudimos contar con la presencia de Peteco Carabajal y la presencia fue muy buena pero en esta oportunidad se ha superado con crece el número de asistentes de participantes en este evento así que estamos sumamente conformes estamos muy conformes y al mismo tiempo muy agradecidos con los puestos de artesanos con los stands de comida con los anunciantes con las empresas los comercios que han hecho posible esto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba el Ministerio de Cultura de la Nación que han hecho su aporte y que posibilitan que podamos tener una feria de esas características Durante la Feria de Sabores del Mundo en la localidad de Morrison estuvimos hablando con la Coordinadora de Cultura Isadora Rosa y se refirió precisamente a que la realización superó ampliamente todas las expectativas un gran balance estamos muy contentos por la gran convocatoria que ha tenido esta feria año a año va creciendo y año a año les vamos anexando más cosas para que sea mejor parece haber superado todo pronóstico todas las expectativas además mejoró el tiempo paró el viento nos ayudó mucho el clima y ahí vamos sumando muchos más espectáculos y siempre para la gente para el pueblo y los alrededores esto cómo significa en términos de esfuerzo hace cuánto que están somos un grupo que estamos trabajando mucho una comisión de meses para esto tenemos meses trabajando en esto bien la expectativa siempre cada vez más y año a año lo hacemos más grande y ponemos más esfuerzo para que sea mejor como en toda festividad popular no pudo estar ausente la música popular y por lo tanto Trulalá uno de los conjuntos de mayor raigambre en el cuarteto cordobés estuvo presente a través de lo que es una nueva formación pero también en la expectativa de la presentación de nuevos discos y sobre todo una nueva llegada a la juventud a través de nuevos cantantes estuvimos con ellos adhiriendo ellos justamente a esta feria de los sabores del mundo en Morrison venimos a a lo que venimos mostrando últimamente que son los 38 años de esta gran banda a un evento tan importante como lo es este de la quinta edición de los sabores del mundo a traer nuestra música a poder ponerle un poquito de diversión y cuarteto a esta hermosa noche cabe destacar que esta noche arrancamos el Trulal Intacto Tour así que así es vamos a estar presentando todo lo que es los 38 años de Trulal más todo lo que hacemos en la actualidad también y además con una nueva formación y con muchas ganas hay un espíritu de renovación que está acercando nuevamente al público trulalero exactamente estamos en ese en ese motivo por eso el nombre Trulal Intacto este recae también en nuestros antepasados digamos así antecesores antecesores y también todo lo nuevo todo lo que se viene que es lo que es lo que queremos dar y queremos brindar a nuestro público chicos y además la alegría que es algo que hace falta tanto que realmente ustedes están contagiando y ustedes van a ver ahora un público que está deseoso de divertirse bueno estamos muy felices nos han dicho que que la convocatoria fue súper positiva que está toda la gente expectante estamos muy felices porque venimos con como dije primero con toda la banda en vivo a poder traer un show realmente como se lo merecen acá en la zona como lo merece el festival felices de que nos tengan en cuenta felices de poder traer un poco de música y alegría como decía el pana recién llevamos 38 años adelante pero con una con una energía con gente nueva con cosas renovadas para poder atraer a gente de todas las edades así que espero que lo disfruten y la pasen tan bien como nosotras ha sido muy interesante la presentación de los distintos stand durante la quinta feria de los sabores del mundo en Morrison se ha visto de todo desde aquello que tiene que ser comestible por supuesto para pasarla bien también en el rubro bebidas y distintos stands dedicados inclusive a la moda y también estuvo la cuchillería estuvimos hablando con un vecino de la ciudad de Villa María quien se hizo presente y presentó su stand con distintas propuestas en materia de cuchillería gauchesca ahí mismo le podían labrar el nombre a petición y otros servicios que tienen que ver con el mantenimiento del afilado así que el señor estuvo hablando con el panorama regional para explicar los alcances de esta noble tarea se trata de Julio Alvaracín la actividad en general es bueno estamos viendo el país día a día no es cierto está complicado todo principalmente para los artesanos yo la veo de este lado que somos los buscas digamos el día a día y en esta feria es la primera vez que vengo me parece muy linda hasta ahora hay poco movimiento pero si buena gente mucha gente así que bueno seguimos con las esperanzas altas pero ya hemos vendido ¿qué se requiere para ser un artesano de la cuchillería? es complicada la pregunta se requiere experiencia un poco de sabiduría en lo que es material lo cierto principalmente acero negro esto es arte de reciclaje o sea que tenemos una variedad tanto del encabado lo cierto en madera en hueso en nata como la hoja no es cierto se recicla el disco de sembradora esto es por supuesto una actividad que has tenido toda tu vida o desde ahora en realidad yo como artesano he tenido varias ramas he tallado vidrio he andado incluso en mi época también de macramé no es cierto billuc hace 10 años atrás volví a una experiencia que tuve a los 15 años trabajando en Tandil en una de las grandes fábricas digamos de Tandil tenía en ese momento 15 años por el motivo de artesano porque por eso lo dicen que tenemos mambo aparte se me ocurrió volver a la cuchillería con toda la suerte de tener un amigo que es coleccionista bueno que me alentó no es cierto y que seguir adelante y bueno hoy estamos acá ¿qué es lo que más pide la gente finalmente? la gente es variada es variada más en esta fiesta en el tipo de esta fiesta desde el cuchillito monte a generalmente el cuchillito de asado normalmente lo que nosotros llamamos un berijero pero no solamente lleva para esto sino lo lleva como una herramienta más ¿no es cierto? para tenerlo en el auto en la guantera o sea no vemos una mala intención en eso pero si lo que son son gente que saben que tarde o temprano le hace falta un cuchillo como herramienta una festividad popular como la quinta feria de los sabores del mundo no podía no dar lugar al mejor folclore argentino así que estuvo el conjunto tradicional de los cantores del Alba que ha tenido distintos cambios a lo largo de su extensa trayectoria y que actualmente mantiene en vivo al folclore más tradicional pero también el más apegado a los sentimientos bauchescos y nacionalistas estuvimos con uno de sus máximos referentes actuales Julio Palito Aguirre quien nos comentó acerca de acercarse a una feria como la de Morrison sumarse y también disfrutar con el público de la mejor música Mirá recién acabamos de bajar de tocar de ese gran show que tuvimos con un público con unos amigos yo diría público amigos desde hace muchos años que aman este canto de los cantores del Alba entonces cómo no estar satisfechos a través de las canciones que le cantamos y bueno y ahora venir a compartir un ratito con todos los organizadores contame la vigencia de los cantores del Alba por dónde pasa y bueno mirá si vamos a hablar de los cantores del Alba originales nos tenemos que ir al año 1958 en donde nace esa página tan de oro que nos ha llenado de satisfacción a todos de la mano de Javier Pantaleón Horacio Aguirre Tutu Campos y Gilberto Vaca a través de los años a través de los años han ido ellos falleciendo y bueno nosotros fuimos ocupando ese lugar y hoy nos encontramos con esta bellísima agrupación por supuesto con mis compañeros con el negro con el Marcelo Escudero con el Juanjo Oviedo con la primera voz y esa bellísima voz del Jesús Gatito Ferreira quien te habla Palito Aguirre adornando llevando en vigencia el canto de los cantores del Alba que hoy por supuesto nos han hecho vibrar de emoción a través de los aplausos de los piropos y de tantas cosas bonitas y rescatando tan bonitas páginas del folclore argentino y vos sabés que los clásicos son muchísimos son muchísimos que a ver nosotros hicimos casi una hora y pico de show pero tenemos que ser conscientes que atrás hay otros colegas que también quieren disfrutar entonces de esa forma es que nos vimos en la obligación de casi cortar una hora y cuarto casi bien un gran abrazo para ustedes y gracias por estar presente para nosotros un honor porque convocar como han convocado y además en una fiesta que es de un gran esfuerzo para esta comuna es realmente válido agradecer bien bien me te agradezco enormemente en nombre de Juan Joviedo del Gatito Ferreira el Marcelo Escudero tremendamente agradecidos y como dije en el show cuando íbamos a cantar ese vals tan emblemático que hice la dedicatoria en la persona del señor Gustavo Reitano intendente de esta bellísima población le mandamos un abrazo enorme junto con todos los que han tenido la capacidad para llevar adelante este evento muchísimas felicidades felicitaciones y hasta la próxima uno de los momentos más interesantes de la Feria de los Sabores del Mundo en el rubro de la parte artística fue sin lugar a dudas la presencia de una comunidad boliviana de artistas que brillaron sobre el escenario y que dejaron todo de sí a través de sus trajes típicos su danza sus lentejuelas y sus ganas de vivir algo que realmente se apreciaba en torno a la música que bailaban se trata del ballet Caporales que vino a dar muchísimo colorido a la Feria de Sabores del Mundo de Morrison estuvimos con su director artístico Rodrigo Varellano que nos comentaba acerca de cómo nació esta agrupación y qué es lo que quieren significar a través de su baile soy el director de Caporales Urus Virgen de la Candelaria nosotros ensayamos en Córdoba tenemos como sede principal en Córdoba aproximadamente el staff estable cuenta de unos 80, 100 bailarines y bueno acá vinimos con 45 nosotros hacemos una danza que se llama danza del caporal es una danza del altiplano del altiplano boliviano bueno en donde la mujer destaca su delicadeza y el varón toda la fortaleza también hace unos años en esta danza se creó la imagen de la macha que es una mujer que hace los pasos de varones para simbolizar la fortaleza de la mujer realmente los trajes muy coloridos a qué se debe cuál es el mensaje bueno la danza del caporal nace en el año 69 digamos en la zona de los yungas de Bolivia en la zona en donde todavía había esclavitud de los negros digamos los negros en Bolivia eran los que se encargaban de las cosechas y producto del mestizaje por así decirlo salía el caporal que el caporal era el mestizo el que no era ni esclavo ni hacendado ¿verdad? entonces el caporal para distinguir su estatus digamos utilizaba cosas brillantes cosas de oro de plata por eso los trajes tienen ese ese brillo y los cascabeles simbolizan un poquito el ruido de las cadenas en realidad también el capataz allá tenía unos cascabeles alrededor de la bota que cuando él caminaba por las barrancas donde estaban los esclavos él ni bien iba caminando si el cascabel sonaba en la puerta tenían que salir y formar atrás atrás de él para ir a la cosecha a trabajar bien la faja ellos utilizaban una faja para cuando trabajan se ponen acá y bueno y el sombrero típico del capataz bueno un gran recibimiento tuvieron acá en Morrison excelente la verdad que es un destino que nos gusta venir siempre veníamos a los carnavales de acá de Morrison que lo hacía el club y bueno y en esta ocasión Silvia nos invitó para formar parte de esta hermosa fiesta y la verdad que la pasamos muy linda la gente muy cálida le agradecemos acompañarnos en este primer bloque establecemos la primera pausa y luego más información regional la primera pausa